En el día de hoy que te quita la ropa y que te da el amor como aquel día cuando no miramos nombres que estás viendo toda la vida que quieres sentir en realidad, que extrañas que lo puedo en mi piel que aunque pasan los años, que los hemos hecho años, sientas el mismo que ayer que por qué me enseñó, no te llevo una rosa, que te quieres enviar y que te quita la ropa y que te da el amor como aquel día cuando me amasó, que estás viendo toda la vida esa fue tu confesión ¡Gracias!